Buenas tardes, este veinticinco de noviembre tenemos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del Eje Fuertes. Esta fecha hace un llamado a la reflexión de todos los actores de la sociedad para poner fin a la vulneración de derechos de las mujeres. Este año la campaña dos mil veintitrés Únete tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas para conseguir un mundo libre de violencia de género. El eslogan es el siguiente, no hay excusa. ¿Sabías que el Ministerio de Educación trabaja en la promoción de actividades para la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes? Además motiva corresponsabilidad de las familias en la lucha contra toda la forma de manifestación de violencia. Veinticinco de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.